Aplausos 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 Señores alberados, señores padrinos, público en general, a continuación vamos a entonar nuestras vetas solarias de nuestro vino nacional. ¡Gracias! 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 Bien, señores. ¡Vamos! A continuación vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de los señores alberados A continuación vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de los señores alberados A continuación vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de los señores alberados A continuación vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de los señores alberados A continuación vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de los señores alberados A continuación vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de los señores alberados A continuación vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de los señores alberados Que el amor de tu hijo nos dejó Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Gloria en excelsis de Dios Gloria en excelsis deo Et in terra paso minis boni voluntad Dios16 Dios Padre Frito del Padre Dios Padre 93 aroo Miserere noves, cuy tolis pecata mun, sucipe de precauciones nostras, cuy sedes ad dexter amfagas, miserere noves, cuonian tu solus santo, tu solus altis, tu solus domi, Jesucristo, un santo espíritu, y gloria de paz, amén, es el estilo, sus hijos, sus amigos, padrinos y acompañantes, le ofrecemos por los pobladores de Camilano, por los residentes, por los visitantes, por las personas de buena voluntad que han venido a acompañarnos en esta festividad. Dios todopoderoso y eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu iglesia, por su patrio signo, nuestro pueblo de Camilaca, se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos, por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura, lectura del libro de los hechos a los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del senedrín y el sumo sacerdote nos interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén como vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los hombres que lo merecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. En todo momento demostramos ser auténticos y servidores de Dios. Con mucha paciencia suportamos, respetaciones, necesidades, angustia, azote, cáncer, rutina, fatiga, noche de cinta humil y día sin convenio. En nosotros la gente puede ver pureza divina, conocimiento, paciencia y verdad. A continuación del Espíritu Santo y Amor sin Dios. En nosotros está la verdad y nos estamos mentirosos. Luchamos con las armas de Dios Espíritu, tanto para tratar como para detener. Unas veces nos hombran y otras nos insultan. Recibimos tantos críticos como alabanza. Pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad, por desconocidos, aunque nos conozcan. Nos dan por muertos y vivimos. Se suceden los castigos y todavía no hemos sido ajusticiados. Aunque estemos afligidos, permanecemos alegres. Tenemos apariencia de poder y enriquecemos amor. Parece que no tenemos nada y todo lo poseemos. Oh, con íntimos. Les hablo con franqueza. Mi corazón no está abierto. En mí no falta lugar para detener. Pero ustedes, en cambio, tienen el corazón y sello. Páganos con la misma bendición. Les hablo con alguien. Enciencia a su corazón. Te alabamos. Te alabamos, Señor. La fiesta de Santiago. Nosotros podemos decir que somos hijos de Santiago Apóstol. Todos los pobladores necesitamos mujeres valientes para tener sus hijos y criarlos, aunque el varón no responda. Pero ella jamás se negará como madre de sus hijos. Y entonces es la mujer valiente que toma a sus hijos en brazos y se hace cargo de él. Que no anden por ahí curioseando lo que no tienen que curiosear. Perdiendo el tiempo en lo que no vale. Casi arriesgando lo más importante. El tesoro más grande de ustedes va a ser la compañía de ambos. Modesto debe soñar envejecer al lado de Celestina. Celestina debe soñar de envejecer al lado de Modesto. Así que ustedes también deben ayudar a que papá y mamá permanezcan juntos. Porque yo toda la vida no voy a poder estar con ellos. Por nuestro papá Francisco, nuestro obispo Marco Antonio, para que sigan siendo testimonio vivo del amor de Cristo. Roguemos al Señor por intercesión de Santo Santiago. Escúchanos, Padre. Fortalezcas en ellos la fe y la esperanza de caminar unidos aquí. Roguemos al Señor. Santo Santiago, escúchanos, Padre. Pedimos al Señor por este pueblo de Camilaca. Para que los acompañes en su fe. Fortalezcan la unidad como comunidad. Y vivan como un solo pueblo. Roguemos al Señor. Con intercesión de Santo Santiago, escúchanos, Padre. Señor de la vida, te pedimos por cada uno de los devotos, padrinos y amigos de Santo Santiago. Que han hecho posible su festividad. Los bendigas y concedas amor y esperanza. Alegría en sus vidas y familia. Roguemos al Señor. Con intercesión de Santo Santiago, escúchanos, Padre. Recibe, Padre, con amor las oraciones de tus hijos y concederes todo aquello que te piden con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos, Señor, este pan y este vino, al igual que estas hostias, que se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, para alimentarnos en nuestra vida como cristianos. Y vamos a presentar también nuestra ofrenda material al Señor, para que el Señor nos siga bendiciendo día con día. Este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. Y el de toda su santa iglesia. Purifícanos, Padre, por el bautismo salvador de la muerte de tu hijo, para que en la solemnidad del día central de la fiesta de Santiago, tu apóstol, el primer apóstol que participó del cáliz, del Redentor Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a tu divina majestad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, hermanos, es justo y necesario darle gracias a Dios, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, hermanos, es justo y necesario darle gracias a Dios, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino de los cielos, que viene por la muerte y resurrección de tu hijo. Y el primero entre los apóstoles, bebió el cáliz del Señor, con su guía y patrocinio, conserva la fe de estos hijos tuyos. Y haz que se extienda esta misma fe por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan. Para que lleguen fielmente a ti, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los ángeles, alabamos ahora y por siempre. Santifiques estos dones, por efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros. Cuerpo y salvo de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado, tomó paz en sus manos. Dándote gracias, te bendito, y lo pasó a su discípulo, diciendo, Comad y comédos todos de ellos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado pocos otros. Señor mío, y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, y te damos gracias, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, y te damos gracias, Señor. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia santa y católica, extendida por toda la tierra y reunida en Camilaca, para celebrar la festividad de Santiago, tu apóstol, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Marco Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad, por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a tus ofensas, como también nosotros adonamos a lo que nos ofende, no nos dejes caer la tentación, líbranos del mal. De no querer pedir perdón, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la pasos dejo, mi pasos doble, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Amén. Amén. No importa del sitio que vengas, pueblo, campo, todo es igual, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás, no importa la raza que sea, pobre o rico, pobre o rico Cristo te amará, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás, dame la mano y mi hermano serás, dame la mano y mi hermano serás, que el Hijo de que estres en mi casa, pero una palabra que no avanzará para su alma. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, para recibir la Sagrada Comunión debemos estar en gracia de Dios, debidamente confesados, los niños que ya le han hecho su primera comunión, las personas aquellas que son casadas por la iglesia quienes no pudiéndole recibir ahora recen al Señor para recibirle espiritualmente con la pureza y devoción que Dios se merece culpero de Dios que quitas el pecado del mundo culpero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad, ten piedad de nosotros ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros ten piedad culpero de Dios que quitas el pecado del mundo culpero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad, ten piedad de nosotros ten piedad, ten piedad, ten piedad De nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad De nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de los que quita es el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad cordero de los que quita es el pecado del mundo cordero de los que quita es el pecado del mundo danos la paz, danos la paz danos la paz, danos la paz dones santos que hemos recibido en esta solemnidad del día central de Santiago el Apóstol patrono de este pueblo te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión por Jesucristo nuestro Señor tanto el día de ayer como el día de hoy yo he hablado de la familia del matrimonio y es que me han dado posibilidad incluso creo que voy a seguir hablando del matrimonio porque esta noche vuelve a haber otra yo les voy a contar una historia a ver si me hago entender yo me encontré en un camino a un señor y le pregunté donde vive tu papá y me dice mis papás viven en la sierra en un pueblito y tú vives aquí tan lejos de tus papás dice padre yo por trabajo no puedo ir hasta donde ellos viven porque viven en un pueblito de la sierra pero con ellos se quedó un hermano mío que no se casó y él cuida de mis papás también se quedó una mujer la menor que no se casó y ella cuida de mis papás por eso yo estoy tranquilo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.